Este libro revolucionó la trama acerca de encuentros con alienígenas. ¿Qué es lo que nos va a traer este libro y por qué es tan importante en la ciencia ficción norteamericana? Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Qué es lo que nos va a traer este libro y por qué es tan importante en la ciencia ficción norteamericana? Es literal una novedad de Penguin Random House, entonces yo la quise obtener por mis medios para poder traérselos y decirles qué tan buen libro es este, ¿sale? Para empezar, tenemos que desmenuzar poquito a poquito esta novela y también tenemos que ir pensando y metiéndonos en el contexto de la época que se supone que es en los 80 esto. Esta novela originalmente fue publicada en 1900... ¿Fue en 1900? Permítame un segundo. En el 63, al parecer, dice aquí. Entonces se supone que la novela está ambientada en el 84. Entonces es una época ya un poco más adelantada a la que proponía Walter Tevis y un poco de otras cosas más importantes. Entonces vamos a empezar primero con... ¿De qué trata esta historia? El hombre que cayó a la Tierra nos va a traer la historia de Thomas Newton. Un hombre que de la nada llega aquí a la Tierra. Nos está dando sus primeros pasos aquí en el planeta Tierra. Es un hombre que conté es muy blanca, 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 que literal casi le hacen ver como si fuese un vampiro, un albino. Y que aparte es extraño, sus rasgos faciales son casi andróginos. No se sabe si es un hombre o es una mujer o incluso puede ser alguien no binario. Algo muy adelantado a la época en la que se escribió. Este hombre empieza a ir a... Empieza a buscar cosas extrañas. ¿A qué me refiero? Empieza a vender anillos de oro de muy alto valor. Y luego empieza a hacerse con un capital muy, muy elevado en los Estados Unidos. Ya es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿por qué está buscando ser rico? Y aparte, una vez que conoce a personas y empiezas a formular, a crear vínculos con humanos. También se da cuenta que el planeta Tierra es un poco... Es hermoso a comparación de donde él viene, que es Antea. Él justamente tiene una misión muy importante en el planeta Tierra. ¿Acaso es invasión? ¿Acaso es colonización? ¿Acaso es defensa? ¿Acaso es ayuda? Eso no lo sabremos hasta que tú leas El hombre que cae en la Tierra. Justamente, Walter Tevis te va a mantener en la expectativa de saber qué es lo que busca Thomas Newton aquí. Y qué es lo que va a hacer para ocultar su verdadera identidad a los humanos. ¿Será que lo logrará? ¿O de a plano lo van a descubrir? Y como hace a veces el ser humano, todo lo que toca, lo destruye. Bueno, vamos a averiguar. Ahora andando más en la reseña. El hombre que cayó en la Tierra es una de las novelas que, la verdad, se me hizo muy filosófica. Sí nos hace ver la forma en la que los seres humanos hemos destruido cosas. También el personaje, ya un poco, vamos a desmenuzar un poquito con spoilers. Entonces, con bajos spoilers. Voy a tratar de no hablar mucho, pero el personaje de Thomas Newton nos cuenta más o menos qué es su planeta, cómo es, de dónde viene y qué fue lo que ocurrió para que luego él venga aquí. Y literal es un reflejo que Walter Tevis nos pone en esto puede llegar a pasar en algún momento a nuestro planeta si seguimos con las consecuencias o las acciones que estamos haciendo, no solamente a nivel de ecología, sino también ya social. Las guerras, la destrucción, las armas nucleares, todo eso literal se critica aquí. Y también nos cuenta cómo algo que nosotros vemos tan normal, un bien tan normal en nuestra sociedad, otras personas la anhelan. Y es justamente eso lo que nos está dando aquí, esa vista Walter Tevis, ese punto de vista de alguien diferente, alguien que está fuera del planeta, de nuestro planeta, y que literal está buscando eso, un bien para poder llevarlo a su sociedad. O sea, ¿cuál es ese bien? No se los voy a decir, pero aquí la cuestión es de que si tú buscas una novela de esas que se les llama ciencia ficción social, esta es una de estas. Este pertenece a este género, ciencia ficción social, porque literal nos está dando dos puntos de vista y nos está dando una crítica. Nos está dando una gran crítica social, está criticando al capitalismo, porque nos hace ver cómo es que incluso las propias empresas no les interesa nada sobre el planeta, o no les interesa cómo la gente esté viviendo su vida normalmente. Si hay gente con pobreza, si hay literal gente que vive casi en la calle, no le importa más que ganarse dinero y llevárselos a los bolsillos. Justamente también nos hace ver todo eso en los ojos de Thomas Newton, cómo los seres humanos somos en realidad y cómo nosotros somos valemadristas. No buscamos el bien al prójimo, sino más bien el bien a nosotros mismos. Y también aquí la cuestión es que me encanta el giro de tuerca que le dio Walter Tevis a los encuentros alienígenas. Uno siempre puede crear o pensar, como lo han puesto en libros, películas como La Guerra de los Mundos, El problema de los Tres Cuerpos y diferentes películas como El Día de la Independencia, por ejemplo. Que los humanos, los alienígenas van a venir, nos van a conquistar, nos van a destruir, nos van a hacer un montón de cosas, pero aquí es muy diferente y creo que es algo bastante bonito. Muy bonito la forma en la que Walter Tevis nos plasma qué es lo que en realidad puede, una diferente versión sobre lo que podría pasar en un encuentro alienígena. Me agrada bastante ese punto de vista, me agrada que lo hayan hecho y más bien él que lo haya hecho está muy bien porque la prosa que utiliza es preciosa. Muy, muy buena, eso sí, esta novela, a pesar de que es cortita, sí se toma su tiempo en crearse, en subir y subir de tono para que tú te sigas enganchando. Claro que es enganchable porque quieres saber qué es lo que le pasaría a Thomas Newton aquí en el mundo de los humanos, pero obviamente es una trama que se va cosiendo lento, 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 hasta que explotas el final. Y eso me agrada bastante. Me agrada cómo también refleja lo corrompibles que somos y lo destructivos que somos con cosas que no entendemos. Eso también me agrada bastante. Thomas Newton creo que es un personaje bien desarrollado y que verdaderamente se merece una de las grandes ovaciones de Pia Walter Tevis por crear un personaje tan empático y tan bien hecho. Me encanta Thomas Newton, creo que es una de las personas que nunca me había sentido tanta empatía y que le fuera bien en todos sus planes, que literal no le pasara nada. Y fue una grata sorpresa leerme al fin algo de Walter Tevis. Tengo a otra cosa más de Walter Tevis aquí, pero ya pronto lo traeremos al canal, esperamos que lo traigamos pronto. Pero mientras tanto, si tienen a la mano en sus librerías El hombre que cayó a la tierra de Walter Tevis, por favor no lo duden y cómprenselo y léanlo. Es una buena novela de ciencia ficción, diferente. Si estás buscando algo muy diferente de alienígenas, esta es una primera llamada para que tú vayas y la compres. Es buenísima y ya saben, yo tengo garantía de que te va a gustar. Yo sé que cada quien tiene sus gustos, pero este libro es muy diferente. Si estás buscando algo diferente de invasión alienígena o de encuentros con alienígenas, aquí está. Literal, me encantó y me gusta esa pregunta que hace de ¿es bueno salvar a la humanidad? ¿Es bueno apoyarla o buscar como que no repita los mismos errores que puede llegar a cometer otra civilización? Eso pues ya obviamente lo descubriremos aquí. Pero pues bueno, esa es mi opinión de El hombre que cayó a la tierra de Walter Tevis. Pero bueno mis androides, aquí lo dejamos. Ya saben cuál es mi opinión y ahora quiero saber la tuya. Si ya la leíste, por favor dime en los comentarios qué te pareció. Si no la has leído, por favor también dime qué es lo que te llama la atención. Si te di ganas de leerlo y si te di ganas, por favor escríbeme también qué es lo que te gustó de este libro, de esta reseña. Si es que ya lo leíste o no lo leíste. Y si has leído otra cosa de Walter Tevis, también ponmela bajita en los comentarios y yo con gusto te voy a responder como siempre. Pero pues ahí estamos. Entonces cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo video. Chao, chao.